Música Bueno, vive, disfruta Música Música Bosque de los Hackett, capítulo 6 Rezos en la noche No me da tiempo a leerlo todo así sin más, eh Bueno, este cayó también en un No ha sido No, no ha sido muy útil la vieja, la verdad Mierda ¡Vaya mierda! Por el amor de Dios Luego lo veo entero ¡Susan! ¡Susan! Este está así porque, claro, cuando iban a intercambiar cromos Estuvieron como nadando en el lago Y tal y igual, así un poco Y bueno, pues Se fue así, por el bosque A intentar ayudar a Abby O sea, es que Cosas de películas de estas A ver, no habrá nada por aquí, ¿no? Que pueda cotillear ¿Y si vuelvo sobre mis pasos? Ah, no me deja, vale, vale No, no, pues ya está Pues no vuelvo Y este, claro Ha ido a buscar a Emma Porque la dejó La dejó sola Y murió Por tu culpa, Jacob Si es que Tío, de verdad Anda, anda, mira, mira Un mirador aquí Un mirador Genio del año Sí, sí, sí Absolutamente O sea, es que Menudo crack Menudo crack En fin Es un bobalicón Es un bobalicón de El tontorrón Porque no O sea, el pobre no le da más De así Pero bueno, ya está Tampoco ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay en el suelo? ¿Me vas a decir que encuentras algo en el suelo? ¿Una huella? Escúchame Era una pedazo de huella En el suelo Bueno, pues ya está Si la huella iba por ahí Yo Voy a ir por aquí, ¿no? ¿O qué? Vamos aquí también No pasa nada ¿Habrá algo aquí en el suelo? Oh, mira, mira Una cámara fotográficas ¿Dónde está la guitarra? Tarjeta de memoria Prueba recogida Vamos a ver la tarjeta Si se puede ¿Se podrá? La tarjeta de memoria De una cámara sucia Y rota Encontrada en el bosque No vamos a poder verla, ¿no? Quizás haya algo aquí Claro ¿A quién se le olvidó el zapato al sol? Sí, también, ¿verdad? Dejo ahí el zapatico Baja, venga Así que a ver Si mantengo el cuello O la cabeza O la cabeza del personaje Para que no parezca Que está mirando algo raro El fondo está muy bajo Entonces, a mí me gusta ver más A esa altura Pero es que ahí parece Soy un poco imbécil Me gusta ir mirando para arriba Vale Ahora se pone Pero en cuanto lo muevo un poco Es que es raro, tío Oh, Dios ¿Dónde se ha metido? Brutal El hombre lobo Ese es Emma ¿Que se ha convertido? ¿Que no? ¿Os imagináis? ¡Ah! ¿A que lleva bañador? Hostia, que grande es tú Buah, chaval Uy, 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 uy Corre, 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 corre Se nos va a morir Yo de estos Soy muy malo Esconderse, correr Eh... Correr, correr Primero correr Luego esconderse Ay, 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 ay Yo quiero que muera Jacob No quiero Dylan sí Pero Jacob no ¡Ostras, tú! Trampas de oso O para oso Joder Ponte en una piedra Hazme caso Te vas a pelear el pie El pie Mierda Tirar, forzar trampa Tirar Eh... Tío Tío No quiero Venga, forzar Yo Yo forzaría, pero Fuerza Forzamos Venga, forzamos Forzamos Sí, venga, venga A ver si puede Pero es que esto Si no lo haces con un palo O tío, un hierro O algo Es complicado, eh Rarmar eso ¡Joder! 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 Ya te has encontrado Con los dos chungos Tío O sea, te has encontrado Con el de la gorra Y el peto Y con el señor mayor 22 de agosto 23.30 Caterine Cabañas del campamento Jaque Casper Burry Este es el bueno El bueno ¿Quién es esta? ¿Es como uno de esos cazadores? No lo creo Este es el bueno Este caza a los warlocks Usándoos de cebo No te falta un Bueno Yo creo que vamos A ver Compasiva ¿Estás bien? Racional Hay que hacer algo Ella es Racional Vamos a probar Habría Que hacer algo ¿Cómo? Vamos a sacarla de ahí Ya Digo con el cuerpo Claro Es Kaylee Hackett ¿La hija del señor H? ¿No se había ido con su hermano? Por más en que no Kaylee Sí Eso pensaba El Jacob todavía no ha muerto ¿Eh? Nick Hueles muy bien Se está transformando ¿Va todo bien? Mejor te calmas un poco Te den Kaylee ¡Eh! ¿Y el agua? ¿Por qué se ha movido? Nick ¿Qué estás? Quiero probarte Oye Ven aquí ¡Oh! Nick ¿Qué coño? ¿A qué le pega un bocado? Al agua Venga Al agua Vamos a vivir la transformación ¡Ah! Ah que se come el cuerpo Es agua bendita Escúchame Es agua bendita Consolar a Abby Ayudar a Nick La liamos Consolar Ayudar a Nick Hostia Nos la jugamos mucho Ayudarle Venga que sí Como te gusta el salsho A ti también ¡Ay! Consuela Lástima No, no Pero mira, mira, mira Mira, mira, mira Tú no has hecho nada Consuela Mario Lo siento, ¿eh? Es que Oscuro y yo También pesamos un poco Somos malos Vamos a llevarlo a la casa Que se seque No, échalo al agua Mátale Dice, mátale No No Es la abeja descarriada 22 de agosto 2333 Abigail Casa de la piscina Del campamento Deja que Casberry Lo siento Deja ya de moverte Joder Que le han corto la mano Bueno, no sangra Pero necesitas un médico Oye, esto es lo único Que quedaba en la enfermería Uh, guay A ver si encontrarás ayuda Antes de que pase el efecto Ya está Tenemos que llevar un registro De todo lo que pase Para la policía Claro, es lo mejor Ya Habrá que explicar Lo del cadáver, ¿eh? Oh Tranqui, tío Hay que hacer fotos Si podemos Los policías No se van a creer Esta locura Si no les presentamos Pruebas tangibles Pase Si lleváis el móvil Y veis algo Haced una foto O un vídeo Eso Eso de lo de las fotos Lo vimos en un tutorial Empezamos a hacerlo ahora ¿Por qué no miras A ver si encuentras algo Para que Nick Esté más cómodo? Vale Venga, vamos Eh... Venga, Abby Amiga Socia Compañera A ver ¿Habrá algo Para que Nick Pueda estar más cómodo Aquí? Me parece a mí que no ¿Y aquí? Uy Igual tampoco Los polis seguro Que son cazadores Eh... Según el prólogo Vimos que había un poli Con muy mala idea Hmm... Bueno Es que se cargó A... A los dos monitores Que faltaban Hola ¿Hay algo por aquí? No Uh... Huele mal Anda, mira Ah, no Claro, claro A ver Por aquí Por allá No veo nada Eh... Por aquí Tampoco Ay, mira A ver Que aquí hay Una foto ¿Dónde estará Caleb? ¿Kaleb? Eh, ay Eh... Fotografía de campistas Eh... Un pedazo de historia Reciente del campamento Un Ryan más joven Disfruta del campamento Con los hijos de Chris Y Hackett Caleb y Kaylee Ah, eso De eso me sonaba O sea, ese es que Es verdad Son los hijos Vale, vale, vale Trae agua de la piscina ¿Verdad? Se la echamos por encima Es agua bendita Estoy convencido, eh Oh, vaya cambio De cámara, ¿no? La luna Me la llevo La luna Oh, la luna La luna Conmovedor Justo esta noche Coge tus miedos Y ansiedades Y conviértelos en intuición Si eres capaz Y planificas Tu astucia Puede salvarte Muy bien ¿El boss final Será la bruja De Jack y Cassberry? Mmm Buena pregunta La bruja de Blair Va a ser el boss final Oh, 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 oh Una taquilla ¿La podremos abrir? Sí Está abierta Mira la bruja Pista expectante Ah, hay un boceto Hay un boceto de una mujer En el bosque Entre estas pertenencias Abandonadas Parece que las historias De miedo Han calado La bruja De Jack y Cassberry No la dejes ahí Llévala al grupo Que los vean Bueno, nos asustas un poco Pero Se vuelve ¿Qué es esta de aquí? Ah, vale, vale Nada ¿Susto? No sé No tiene mucha pinta ¿Eh? Uy No hay nada Un momento Un momento Un momento Para la piscina Sí, nada El cloro ¿Puede ser que el cloro Le haga daño? Nah ¿Sí? No No sé No hay nada Pero nada Nada Es que no hay nada ¿Qué tal? ¿Mejor? Eso era lo que teníamos que hacer ¿Ey? Ey ¿Todavía quieres comerme? Tengo mucha hambre A ese chico Le pasa algo raro El tío Está muy mal ¿Habéis visto Cómo se ha puesto En el agua? Sí Era como Un pez Fuera del agua Deshaceros de él ¿Verdad? Claro Claro Fue todo muy extraño Cuando intenté Limpiarle Las heridas Explícate A ver Cuenta Había sangre en su ropa Pero no encontré Ni mordedura Ni arañazo Ni lo que sea Y no Dejaba de moverse Como si no quisiera Que lo examinara Pero se vea una herida Antes La rabia No echa espuma Por la boca Creo que Abin opina lo mismo ¿Y la acuafobia No es un síntoma De la rabia? Sí, claro Hidrofobia Sí Pero eso es miedo A beber agua No a mojarse Esto fue Como un gato En una bañera Sí Sí Más bien eso La escocía Bajar un poco Esto Porque Ahí Un pelo solo Ahora Mejor Sí Puedo preguntarte algo Pues claro ¿Me dejarías pegarte un bocado? De gusto Ah Y yo pensando en esas cosas A ver Calmada Agresiva Lo he pasado bien contigo Me suena a que Lo he pasado muy bien contigo Pero No eres el chico que yo pensaba Ahora te estás convirtiendo En un monstruo Y Compréndelo No quiero que me comas una noche No sé Y agresiva No sé qué te está pasando Tampoco sé cómo pillar eso Agresiva Venga Agresiva No sé qué te está pasando Pero me gustabas más antes Lo sabía Lo sabía No te gustó nada Yo no he dicho eso ¿Por qué no dices la verdad? Te estoy diciendo la verdad Solo me acerqué a ti Porque parecías desesperada Pobre patética A mi lista Para lanzarse A por el primero Que pasará Mal, mal, mal Yo pensaba que iba a haber Qué pena Tú no eres así Tú Tú no eres así No ¡Uf! ¡Escuridad! ¿En serio, tío? Mierda puta ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Os lo dije, dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, 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 ya Guau, tío Mira Hemos encontrado la escopeta Cógela Le disparo, eh Le disparo, le disparo Le disparo Es que no me lo pienso, eh Brutal Se ha quitado la funda, tío Se ha quitado la funda del cuerpo Ahora muestra su verdadero ser Interiormente era un chico muy tranquilo Sí 22 23 de agosto 00, Ryan Casa de la piscina del campamento de Hackegasberry No lo has matado Ha salido por la ventana Los muertos normalmente no saltan por la ventana Y huyen al bosque Es que me encanta, Caitlyn Yo quiero Caitlyn, siempre Jugar siempre con Caitlyn Sí Así fue siempre, le dice Mario a Oscuro Ahora muestra su verdadero ser Así fue siempre Ryan Nervioso No lo entiendo Ryan, tío Queda poco, poco, eh No lo entiendo No, pues tranquilizador Hiciste lo que tenías que hacer Claro, pagarle un tiro No lo entiendo No lo entiendo Nick, no Eso no era Nick No, porque se está transformando Claro, claro ¿Y este? ¿Y dónde están Jacob Bienman? ¿No creéis que ya deberíamos habernos encontrado? No lo digo Estarán en una de las cabañas Echando un polvo No sé, tío Aquí pasa algo muy raro ¿Cazadores? ¿Chris huyendo? Nick ¿Kaley? Claro ¿Kaley? ¡Oh, mierda! ¿Dónde está Chris Hackett? Es la otra Es la que... Vale, vale Vale, ayudamos ¿Está viva? Es la monitora ¿Laura Kearney? ¿Eres Laura Kearney? ¿Eh? Se suponía que ibas a... Ibas a trabajar en la enfermería Pero no apareciste Ni tú ni cómo se llamaba Max Sí, Max Sí, sí, sí El señor Hackett dijo que cambiasteis de opinión a última hora Creo que quizá deberíamos escucharla Dentro Me interesa Sí, sí, sí Venga, sí Bueno Voy a abrir la puerta Despacio Tú Manos arriba, ¿vale? Vale Uy, manos arriba Muy arriba ¡Mira! Pues tío, sí, parece una guerrera ¡A tope! Luisel, comentario de Luisel Bueno Momento Comentario de Luisel Yo también lo estaba pensando Bienvenido, por cierto Bienvenido, bienvenida Lo de no limpiarse la sangre de la cara Es por nutrientes Tío, es que no les limpian Tío, es que no Pero da igual O sea, ha estado lloviendo Y tampoco les ha terminado de gotear Aunque en este caso Es que acaba de Quitarse la piel de encima A uno de sus ex compañeros Que se ha transformado en algo Y ha salpicado por todas Y si esta es la bruja Quién sabe Cada vez los capítulos son más cortos Sí, ¿verdad? Sí Son más cortos Pero bueno Mientras haya muchos Tampoco A ver No ¿Tú? Venga Echemos un vistazo A lo que has traído Uy, pues creo que solo he pillado una ¿Será porque hay menos gente? Conmovedor Justo esta noche Coge tus miedos y ansiedades Y conviértelos en Intuición Si eres capaz Y planificas Tu astucia puede salvarte Pero dime ¿Quieres explorar uno de los Muchos posibles futuros? Sí, claro, por supuesto Pero es el único que puedo Venga, a ver más ¡Oh! Vamos a jugar como Laura ¡Muérchate pues! ¡Vamos! Una menos ¿No es emocionante? Una menos ¡Hijo de la señora! ¿Qué va contando a la gente? ¿Cómo era? ¿Cómo? ¿Alimañas? Alimañas ¡Clic, clic, capi!